Hola, a continuación conoceremos la asignatura Derecho Penitenciario. Es una asignatura electiva para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Busca desarrollar la competencia específica, conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinar. La asignatura comprende el estudio de las teorías y fines de la pena, los sistemas y regímenes penitenciarios en el Perú, la estructura del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, tratamiento penitenciario y, finalmente, los beneficios penitenciarios. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los fenómenos del entorno relacionados con el derecho penitenciario, considerando aspectos económicos, psicológicos contables, políticos e históricos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.